La palabra a la diputada Carla Carrizo. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que desde el Bloque Evolución nosotros celebramos este encuentro, celebramos que a pesar de que inició como una sesión especial, finalmente bajaron todos y aquí estamos discutiendo. La mala noticia es que me frustra que no hayamos podido consensuar una comunicación institucional del Congreso Nacional con respecto a lo que pasó en Bolivia. Y esto sí, y esto sí nos tiene que interpelar, porque hoy estamos aquí reflexionando sobre Bolivia, porque la verdad que independientemente de las soberanías estatales, lo que tenemos en común es el modo en que vivimos y la democracia la construimos. Y entonces lo que pasó en Bolivia, por supuesto que es una alerta. Nosotros queremos hacer tres reflexiones y por eso hemos presentado un proyecto propio, porque no queremos avalar una polarización sobre algo que tendríamos que tener en común. No queremos comunicar verdades a media. Tres reflexiones con los colegas. La primera reflexión, por supuesto que tenemos consensos aprendidos, esos consensos con respecto al 80, no hay que volver atrás. La segunda reflexión, los consensos que sí tenemos que avanzar. Y la tercera reflexión tiene que ver con los repudios que nos faltan. Con respecto a los consensos logrados. Miren, no hay que tener temor de nombrar lo que se nombra. No podemos hacer una tautología. Quiebra de la democracia, golpe contra la democracia. No, esto es un golpe de Estado. Y hay distintas modalidades. Tenemos que nombrar, no hace falta con decir que hay una interrupción institucional. Porque si no nombramos, las palabras son el primer recurso de poder. Si no nombramos, no aprendemos. Y si no aprendemos, no protegemos. Lo que ha ocurrido en Bolivia es un golpe de Estado. En la ciencia política decimos, hay distintos modos de quebrar el orden. No es el golpe tradicional de la década del 70, donde la institución militar, los militares como institución, toman el gobierno. Pero es la vieja pauta moderadora de que cuando se quiebra la élite democrática, porque empiezan las sospechas y la descalificación, alguno, alguna minoría, tanto del gobierno o de la oposición radicalizada, golpea a los militares. Los militares intervienen moderando un conflicto que no moderan. Tenemos que ser contundentes con repudiar el golpe de Estado de Bolivia que configura un viejo tipo de modalidad de intervención militar. No es algo nuevo. Lo conocemos y en el 83 dijimos unánimemente que lo íbamos a rechazar. Así que nunca más un golpe militar, ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en ningún país de Latinoamérica. Nos interpela, porque la región hoy tiene tensiones. Y entonces acá la segunda cuestión. La segunda cuestión es los consensos que nos faltan, porque tenemos que decir toda la verdad. Los consensos que nos faltan es que llegamos a la impotencia de la política y a la politización de los militares porque los dirigentes democráticos no sabemos mirarnos. ¿Cómo es que estamos situados en este lugar? El primer aprendizaje es que la democracia no es unanimidad y la mayoría no da derechos a violar derechos. Así que necesitamos reconstruir el centro moderado en Bolivia para que se pueda reconstruir un calendario y que las urnas se respeten, son sangrados, es el derecho de los pueblos. Ese es el aporte que podemos hacer. Y el MAS y el MAS y el movimiento mayoritario de Bolivia tendrá que aprender a entender que en democracia ser oposición es un derecho, ni un delito, ni un castigo. Y esos son los consensos en los que tenemos que avanzar. Yo quería hacer una reflexión. Tenemos que avanzar en esos consensos. Como radical, la verdad, no me pareció la actitud que tuvo el presidente electo, recién electo, hoy ratificamos, celebramos esas urnas. No me gustó su actitud, que buscaba radicales a través de tweets para decir qué radical había actuado bien y qué radical había actuado mal. Somos distintos y somos distintos de maneras diferentes. Pero quiero decirle al presidente electo que se quede tranquilo. Nosotros no tenemos la matriz de la militarización, en la construcción de la socialización política del radicalismo. Defendemos la política civil. Espero que los radicales no se lo olviden. Y esa es la gran, la gran diferencia, la gran diferencia entre Alem y Mitre, Irigoyen y Roca, Justo y Albiar, Perón y Balvin, Frondice y Aramburo, Ilia y Honganía. No tienen que recordarnos lo que no vamos a transgredir. Pero sí sería bueno que terminemos con la descalificación de gobierno y oposición. Ninguna grieta. Ese es el consenso que tenemos que construir y ese es el mensaje que le deberíamos dar a Bolivia para que puedan ellos también reconstruir un espacio moderado para establecer un calendario que llegue a las urnas. Finalmente, sincerarnos. Miren, los golpes de Estado pueden tener distintas modalidades. Por eso no vale no nombrarlos. No vale decir quiebra institucional. Las modalidades son distintas. Golpe militar tradicional de la década del 70, militares como institución. Los golpes moderadores. La militarización de la política. Pero, pero, también, también, la toma de poder, la transferencia de poder sin golpe cuando un partido antisistema llega con las reglas del sistema. No se participa de cualquier modo. Y ese es el caso de Venezuela. Yo quisiera que también anotemos los repudios que nos faltan. Total repudio al golpe cívico-militar que ocurrió en Bolivia. Pero quisiera que también nos juntáramos para poder repudiar las dictaduras que tenemos, que también son cívica-militar, como el caso de Maduro en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.